El tema de The Great King in the Sky El tema que viene a continuación El gran concierto en el cielo Tiene unas frases al comienzo así Porque esta gente comenzó a grabar en el estudio Al portero, a todo el mundo Que estaba ahí en el estudio, comenzaron a grabarlo Digan estas frases Entonces, hay estas frases que con la que comienza The Great King in the Sky dice Algo así más o menos como Yo no tengo miedo a morir, en cualquier momento igual nos va a pasar No importa ¿Por qué deberíamos tener miedo a la muerte? No hay ninguna razón, igual tienes que ir ahí Dice Es más, nunca he dicho que tengo miedo a morir Dice el tipo Yo sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!